Puedo parecer un tía es eso, pero a mí el click, cada persona que me faltaba el respeto de la calle, vamos a hostias. Y en mi momento era, no me gano el respeto, me lo voy a ganar hostias, que sé que la no violencia y todo eso, pero en ese momento ella... No tienes pinta, ¿eh? Sí, pues yo sí... O sea, te costaba cero meterte ahí al... No, no, entraba... Bueno, eso con Soma tenemos mil historias, Soma... Bueno, todo mi equipo al final entrábamos al trapo y tenemos historias y hay vídeos por internet también rulando de... Me han tirado algo al escenario, venga, para ver el de esto, súbete al escenario, súbete tú, y si no te subes tú, sube al más fuerte de tu grupito, ese plan. Muy del palo, me tiraban botellas, luego hablaremos de eso, botellas de esto y yo vacilaba encima, era, ¡epa!, casi me dais, pero no, ¿sabes? Era el rollo, de aquí, mi actitud era de aquí, sí que es verdad, un poco, porque obviamente, más que miedo por mí, porque yo sé lo que estoy afrontando, miedo por la gente que está a tu alrededor, al final mis padres lo sufrían, mi pareja entonces lo sufría, mis amigos, y yo tenía mucho miedo que hicieran daño a mis amigos que están apoyándome a muerte, porque yo soy responsable de lo mío, pero hacerme responsable de lo que pasa, los chavales que hay en el escenario, que a alguno le han abierto la cabeza por tirar objetos, de mi equipo, cosas de, me han perseguido de estar en un escenario, en un escenario en Lavapiés, que tocábamos con Duokie, gratuito para promocionar el Saints Row 2, en 2008, que yo me hice una canción promocional y todo eso, concierto gratuito, Lavapiés, ya se sabía el ambiente que iba a haber, y la gente ya en los chats, en Forocoches, entonces, vamos a ir a liarla, me tiraban litronas de 6 en 6, era un concierto promocional de 30 minutos, había respeto en ese momento, había respeto de a ver qué pasa, pero yo salí ahí, me tiraban y era yo, casi me dais vacilando, con unos focos que tú no ves lo que te están tirando, me podéis dar, me la suda, mi DJ le cae una locura, le abrieron la cabeza a una fan, que yo no lo vi, el chus, tal, Soma, yo diciéndole, corta, porque por contrato todos los artistas tenemos, en el momento que caiga algo en el escenario, podemos cortar y te piras, te coges tu pasta y adiós, muy buenas. ¿Es legal hacer eso? Sí, efectivamente, de hecho, casi siempre, no lo sé ahora porque hace mucho tiempo que no hago, pero es como una cláusula que está ahí, pero yo no quería hacer eso, porque yo no quería mostrar debilidad, yo quería ganarme, como lo que te decía, quería ganarme el respeto, es, no me lo gano así, vais a ver que soy el tío con más huevos de España, siempre Soma, cuando hablo con él, cuando lo dice en conciertos de Amcor, de no sé qué, tal, es el tío con más huevos que he conocido, porque yo me plantaba ahí, sí que es verdad que, no te voy a negar, había un factor de miedo, pero también de adrenalina del palo, es que no me vais a bajar, y estaba ahí Soma, en plan corta ya, habían los gorilas saltando, pegando al público, a la gente que de esto, última canción que eso me dio mucha rabia y siempre lo tendré ahí, salen dos seguratas súper de esto, me sacan del escenario porque yo no me iba, o sea, yo era, no me bajáis de aquí, mi actitud es, me da igual, me vais a matar, me vais a abrir la cabeza, lo que sea, no me vais a bajar de aquí, porque entonces voy a demostrar que habéis podido conmigo, y mi actitud era, no vais a poder conmigo, porque lo que estáis intentando, este bullying que me estáis haciendo, no voy a mostrar, no voy a demostrar que vais a poder conmigo, y os voy a dar una lección a todos, esa era mi actitud, y me cogieron, me sacaron, tuvimos que salir por patas, furgoneta en marcha, gente viniendo con cuchillos, con navajas, tirando botellas que llovían, brutal, nos subimos en marcha de ese concierto, al día siguiente teníamos Granada, íbamos calentitos, había los típicos chavales que ya estaban esperando ahí para tirar huevos, salimos, tal como tiraron que no nos dieron, salí corriendo, chus, salí corriendo, nos cruzamos toda la gran vida de Granada, lo pillamos a uno, chus lo coge, chus es también cero violencia, el agresivo en ese momento era yo, porque era el que tengo que demostrar, que ya es lo que te digo, nunca me gusta meter movidas, pero ese momento era, me voy a ganar el respeto de cualquier manera. Claro, era tu forma, y cruzar tal, chus cogerlo así, levantarlo, no sé qué, y le mete un puño al chus el tío, le digo, a chus no lo toques, y le meto un cátel, me llevo su gorra, nos la llevamos, en plan muy calleno. Es eso, ahí ya no se puede hablar de esa ría, ya no vale. Bueno, y hay cosas que no quiero, te contaré a ti en privado, porque saldría algún nombre y puedo crear problemas, pero cosas de, me he peleado con gente que ha estado en la cárcel y se ha cargado a alguien y que me ha amenazado con, la próxima, te mato. Vas a por, hostia. Sí, de hecho yo a partir de ahí cambié mi ruta de pasear al perro, o sea, y esto en Sarría, para que veas, porque en Sarría también viene gente de fuera, a dar el calo, y eso es, efectivamente. Entonces, bueno, yo he vivido muchas cosas, pero en ese momento esa era la actitud. De hacerte respetar. De hacerme respetar, y bueno, que podría estar contándote movidas, pero bueno. Luego me cuentas, cuando hablemos del tema este, del aguante, es que, madre que me parió. Sí, fue un momento duro, pero mi actitud de verdad no vais a poder. Y sí que es verdad que hubo un día que sí que llegué al límite, que fue el único concierto en mi vida que he cancelado, que ya estábamos en Fuenta, la Vera, La Reina. Estábamos haciendo las pruebas de sonido y nos estaban lloviendo. Era concierto también, tipo, abierto, mucha gente. Ya en las pruebas de sonido, con focos aquí, nos estaban lloviendo cubitos de hielo de los gordos, pero a mala hostia, a lo humano, a darte, a reventar. Ya en las pruebas de sonido, después de tal, fue tal la presión, que yo ese día es el único día que en privado me derrumbo. Me derrumbo, estoy en el hotel, reflexionando. El único día, porque yo soy un tío, por lo general no muestro mis emociones, no soy un tío de llorar, que no pienso que sea cuestión de debilidad ni nada. O sea, simplemente soy un tío que no suele llorar. Me cuesta también mucho. Me cuesta mucho llorar. Después ese día me derrumbo y ya más que nada por mí, porque vi que realmente mi equipo podía sufrir daños, porque yo al final, lo que digo, soy responsable de mi cuerpo o lo que quiera, pero sentí que ese día iba a pasar algo. Vimos además a la gente, a los seguridades que eran pro-segur, de estos que son así, que dices, esto no me va... No están acostumbrados a esto. Se va a liar. Y es el único concierto en mi vida que hay esta espinita del paro. Pero también te voy a decir una cosa, no hice la de me subo al escenario, me voy y cobro. No lo hago, lo cancelo y no me pagáis nada. No me gusta ser ese, no quiero aprovecharme nunca. Un promotor que al final no tiene la culpa el promotor. Efectivamente, te estoy puteando realmente, cancelándote ahora. Pero esto es lo que pasa. Yo siempre me he considerado un tío bastante, bueno, no bastante, muy justo. Y bueno, pues así he funcionado. Y bueno, te cuento cosas malas, pero es que también ha habido muchas cosas bonitas. Me he llevado a mi familia, a mis amigos de toda la vida, que son mi familia, de gira. Siempre Soma nos llama, es que ya estoy con el puto Chiqui Park aquí, que estábamos en el hotel haciendo las travesuras, liándola. Claro, bueno, la parte buena, coño, que también hablaremos también de la parte buena, que es evidente. Sí, sí, sí.